La barca de Calderón, radiografía de un gobierno mentiroso que ha detenido el progreso de Colombia por William Calderón Z. La radiología permite mirar a través de la apariencia externa el verdadero estado de órganos y estructuras funcionales. Algunos hallazgos del examen son Petro y los congresistas del pacto histórico se hicieron elegir con la fórmula del populismo, la propulsión de falsas noticias calumniosas convertidas en verdades y con un relato que tocaba las fibras emocionales. Animando desde la rabia y el resentimiento a los votantes, contaron con una cadena muy eficaz de bodegas de mensajes a través de redes sociales, muchas de las cuales incentivan el odio bajo la dirección de rusos, cubanos e iraníes desde la frontera con lobo venezolano. Los votantes del desastre, aún así la mayoría alcanzada no fue de ninguna manera aplastante, a pesar de la docena de partidos que se integraron conformando el famoso pacto histórico. Muy pocos de los votantes del desastre leyeron las propuestas del nuevo mesías, sino que permeados por el cuento de cambio y la narrativa de las consignas del tal paro nacional, los están matando. Duque no cumplió el acuerdo de paz, le disparan a nuestros jóvenes que hacen uso del legítimo derecho a la protesta. El ejército es de asesinos y presos de las arengas de base deslegitimaron el gobierno, las instituciones, los políticos, los partidos tradicionales y pasó lo que pasó. Y llegó la hora de gobernar. El 7 de agosto de 2022 será la fecha para empezar a demostrar de qué son capaces. La historia lo dirá. No estaban preparados para conducir a un país tan diverso cultural, ética y sociológicamente como Colombia, con una división tripartita de poderes, una institucionalidad sólida, una estructura de pesos y contrapesos constitucionalmente establecida. Los ministros defenestrados y los nuevos ricos Salvo los ministros defenestrados, todos ellos de mayor preparación y experiencia en el manejo de las cosas del Estado, los demás han hecho alarde de no cumplir la cabalidad del encargo. Como los ricos abusan del poder transitorio que ostentan colocando familiares con jugosos contratos y exhibiendo de forma retadora sus privilegios, como lo hace la autodiscriminada Francia Márquez. ¿Qué ha hecho este gobierno y cómo actúa? El dispensador de la miseria. El gobierno está dirigido por Gustavo Petro, un autócrata con anomia moral, con rasgos mentales de psicopatía y de padecer el síndrome de Ubris. Un candidato a dictador que alucina con ocurrencias disparatadas y con una visión del mundo alejada de su realidad viviente, que odia el capitalismo, la democracia, que desea la estatización de todos los bienes y servicios para convertirse él en el gran dispersador de la miseria. Se cree el salvador del mundo. Produce más bien tristeza y estupor expresiones como la que se añora el muro de Bernier, el discurso de odio. Lo único que ha hecho es enfrentar con su discurso de odio a los colombianos. Nada más. Sus propuestas sociales y de gran cambio son llevar al país a un pasado ya superado en el manejo de lo público, que a instalarse traería miseria, desabastecimiento y hospitales en ruina. El gobierno Petro lleva 11 meses sin director del INVIMA, atrasando los procedimientos para la ingresa de medicamentos, productos agroindustriales. El Ares no gira las EPS que no pueden, por consiguiente, cumplirle a los pacientes con la entrega de sus fórmulas médicas. La muerte de las alianzas público-privadas En materia de infraestructura no se conoce una sola vía 5G en licitación, pero eso sí. Populísticamente congelaron los peajes, creando otro hueco en las finanzas públicas que por ahora van a 800 mil millones y que el ministro de Transporte va a modificar, instado por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Una muerte de las alianzas público-privadas. Petro en la Guajira. Cuando la inversión extranjera minera energética es el rubro más alto que toca casi los 8 mil millones de dólares, Petro en la Guajira se balanza en riste contra la minería a cielo abierto, que por vía de regalías logra para ese departamento 8 billones de pesos y 150 mil millones de impuestos. Se acabaron los nuevos contratos y la exploración petrolera porque, según el presidente, estamos al borde de la sexta extinción del planeta, queriendo que un país que tiene la exportación de petróleo y gas como el primer rubro de su canasta, soporte del presupuesto nacional, deje extraer nuestra riqueza en minerales e hidrocarburos porque producimos el 0,02 del efecto invernadero al mundo. Si en siete años dejamos de producir petróleo y gas necesarios para nuestro abastecimiento doméstico y para su explotación, tendremos que importar gasolina. Se acaban las regalías con lo cual se construyen hospitales, vías, colegios y cercos deportivos en toda la república. ¿Habráse visto mayor insensatez? El gobierno de Iván Duque invirtió 11 millones de pesos en los planes de desarrollo con enfoque territorial, mientras que el petrismo no ha hecho absolutamente nada por implementarlo. Colombia, potencia de vida, no deja de ser un eslogan hueco, sin sustento, fáctico. Llevamos más de 60 masacres en lo corrido de 2023, extorsiones incrementadas en un 138%, resurgimiento feroz del secuestro y de los asesinatos de miembros del ejército y de la policía nacional. La paz total que permite que los grupos armados, todos ellos dedicados al narcotráfico, dominen vastas zonas de la república, intimidando a los pobladores de sus áreas de influencia, incluso carnetizándonos para que puedan movilizarse. En la miliciación del país, que vendrá reforzada con los 100.000 hombres de las ciudades, a quienes se les pagará un salario mínimo para que dejen de matar. Horror de horrores. Las Fuerzas Armadas han sido humilladas. Las Fuerzas Armadas han sido humilladas. Petro e Iván Velázquez han desmontado el aparato de inteligencia del ejército. El pie de fuerzas se ha reducido notoriamente, recordando también el presupuesto de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. La tropa está mal alimentada y mal pagada. La averiada moral petrista. Osuna y Petro. El profesor Néstor Osuna llegó al Ministerio de Justicia por haber fallado a favor de Petro la tutela que acogió el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual el único presidente pudo terminar superior como alcalde de Bogotá y presentarse después como candidato a la presidencia de la República. A Osuna se le olvidó que para presentar el proyecto de paz total debía acompañarlo del Consejo de Política Criminal del país, con lo cual prácticamente aseguró la declaración de inconstitucionalidad que hará en su momento la Corte. En esta legislatura que comenzó el 20 de julio, Osuna insistirá en la humanización de las cárceles. Se buscará avanzar con la reforma a la salud del gobierno, hoy en la plenaria de Cámara de Representantes, mientras que los Partidos Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical han presentado sus propios proyectos bajo la modalidad de ley estatutaria, mejorando las relaciones con el Estado y las EPS y sin romper secuentariamente el aseguramiento de los colombianos con el sistema actual. La nueva medicina, el pacto histórico quiere llevar a la categoría de profesionales a chamanes y brujos y a los tales médicos integrales graduados en Venezuela, que no son más que unos espías renovados y cuya competencia e idoneidad ha sido cuestionados por las academias colombianas y venezolanas de medicina. La nueva coalición, Germán Margar Lleras ha dicho que la coalición que él ha propuesto sólo contaría con el Partido Conservador, Cámara Radical y el Centro Democrático. Denuncia que el Partido de la U y el Partido Liberal están negociando puestos y contratos. Por otro lado, la intervención del patojo Velasco Chávez produjo un efecto contrario al que querían para instalar la presidencia del soldado. Angélica Lozano le salió el tiro por la culata, alcanzando esa posición Iván Dame Vázquez, con las consecuencias que ello acarreará para el trámite de las consabidas reformas e iniciativas del gobierno. Para tener en cuenta, con la cantaleta de robustecer lo público, Cierra Ruzín que de Prosperidad Social cambió la modalidad de entrega a los bonos solidarios, obligando a los pobres a hacer colas monumentales bajo el sol inclemente. Se creó un caos total con no usar las plataformas de Neki y David Plata, canalizando todo a través del banco agrario, incapaz de atender debidamente a los desposeídos que se amanecían y compraban turnos en las interminables filas. Las ministras La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, a dejado sin subsidios, daban los cambios implementados en su despacho a 52.000 colombianos que ansiaban tener su casa como logro de vida. Irene Vélez mintió en Davos, mintió en el Congreso de Petroleros en Cartagena. Sacó a 11 funcionarios técnicos del Ministerio de Minas y Energía. Creó incertidumbre en el futuro energético del país y hablando de transición energética, Colombia perdió varios puntos en el ranking mundial y no sacó a licitación ningún parque eólico y solar. Según Belisa Ruiz, su viceministra Irene es mentirosa y amoral. Sin MinCultura, el Ministerio de Cultura sigue a Céfalo. Salvo la renuncia al viceministro de creatividad que es investigado por falsedad documental. Esa cartera no ha producido una buena noticia. Estamos a mitad de año y la ejecución presupuestal es la más baja en décadas. Solo se acerca al 25%. Las del Deporte La ministra del Deporte solo ha ejecutado el 14% de su presupuesto, pero eso sí, ha adquirido sitiar por hambre a la Escuela Nacional del Deporte, institución universitaria ejemplar con sede en Cali, entidad a la cual desde hace tres meses no le gira una transferencia ordinaria que, según el Ministerio de Hacienda, no está sujeta a condición alguna. Preparémonos porque el aumento del diésel ya pronto se denuncia. Solo nos resta orar al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de esta Colombia a la que amamos y respetamos la verdadera mayoría de ciudadanos de bien para que nos iluminen y tomemos decisiones aceptadas el próximo 29 de octubre.